Música Bienvenidos a Miller Matemáticas, el día de hoy vamos a realizar el estudio de la función coseno, veamos En este caso nos vamos a ayudar de cuatro deslizadores que nos van a ayudar a reconocer la amplitud, el periodo, la fase y el desplazamiento vertical correspondiente de la función, veamos Vamos a escribir primero la función con la ayuda del comando función Es función en este caso, con la ayuda de los deslizadores sería A asterisco cos paréntesis B asterisco de X más C, cierra paréntesis más D Valor inicial 0, valor final 2 asterisco pi que es el dominio de la función Listo, entonces veamos que está sucediendo A representa la amplitud, entonces vemos nosotros que la función se va ampliando a medida que nosotros vamos desplazando A Y entonces aquí vamos ahora a dibujar o representar geométricamente la función coseno para ver cómo es la relación con esta Entonces nos quedaría función cos paréntesis X entre 0 y 2 asterisco pi, mismo dominio, listo Entonces cambiémosle de color para ver la diferencia Propiedades, coloquémoslo en azul Listo, entonces vamos a ver qué pasa con la amplitud Aquí tenemos la función coseno de X Veamos qué pasa con la función 2 coseno de X Entonces la misma función coseno pero con un rango distinto, que en este caso va desde menos 2 hasta 2 Y el dominio sí es de 0 a 2 pi Veamos qué pasa con 3 Entonces cuando yo desplazo 3, entonces tenemos la función 3 coseno de X Mismo dominio y el rango es mucho más amplio, desde menos 3 a 3 Y vemos nosotros el comportamiento de la función Lo mismo sucede con 4 coseno de X, 5 coseno de X, etc. Veamos qué pasa en sentido contrario 1 Con 0 pues se tiene la función lineal Y igual a 0 Cuando A es menos 1 Cuando A representa menos 1 lo que tenemos nosotros en la función Menos coseno de X Significa que tenemos la función invertida La parte positiva queda negativa La parte negativa ahora quedó representada positivamente Y la parte positiva queda representada negativamente Y aquí tenemos nosotros menos coseno de X Veamos con menos 2 coseno de X Menos 2 coseno de X, aquí está Y lo mismo, dominio sigue siendo igual y de menos 2 a 2 el rango Pero invertida Lo mismo sucede con menos 3, menos 4, menos 5 coseno de X, etc. Volvamos ahora a la original Perfecto, coseno de X Esa es la amplitud El periodo está representado por nuestro deslizador B Veamos qué está sucediendo En el periodo vamos a ubicar B igual a 2 Entonces, ¿qué está siendo B igual a 2? Nos está indicando el coseno de 2X Significa que entre el dominio Que es de 0 a 2P Estamos encontrando nuestra función coseno Dos veces, representada geométricamente dos veces O sea, aquí está De 0 a Pi una vez Y de Pi a 2P dos veces Ese es el periodo Veamos qué sucede con 3 Entonces, al tener 3 Significa que es F de X igual a coseno de 3X Con respecto a la original que es la azul Entonces, tenemos dibujados 1, 2 y 3 cosenos En el mismo dominio Y el rango no cambia Lo mismo sucede con 4, con 5, etc. Veamos qué pasa en sentido negativo Sentido negativo, entonces B igual a 1 B igual a 0, entonces nos queda Es una función lineal Pero esta vez con Y igual a 1 Y en negativo Entonces B menos 1 Tenemos F de X igual a coseno de menos X Coseno de menos 2X Veálo acá Entonces lo que tenemos nosotros Aquí veálo Función coseno Y función coseno Menos 3X Tenemos 3 cosenos Menos 4X Menos 5X, etc. Entonces ahí podemos nosotros apreciar Que la función coseno En el sentido Coseno de los ángulos negativos Se conserva Perfecto Ahora, C nos está representando la fase Entonces veamos qué significa esto Cuando C es igual a 1 Entonces lo que está haciendo la función Es desplazarse Aquí de pronto no lo podemos apreciar bien Entonces nos vamos a ayudar De otra función Aquí es hecha en GeoGebra Entonces vamos a tomar H de X Igual a Coseno Coseno De X Pero Esta vez Paréntesis De X Más C Listo Entonces ahí ya tenemos la función completa Entonces veamos qué está sucediendo ahora Sí Entonces Si nosotros observamos Esta es la función Coseno original Cuando nosotros nos desplazamos Hacia la derecha Entonces tenemos coseno de X más 1 La función coseno se ha desplazado Hacia la izquierda Hacia la izquierda Entonces veámoslo acá Cuando nos vemos Aumentando En forma positiva Entonces Se está desplazando hacia la izquierda Pero cuando Hacemos el Cambio Al sentido negativo Entonces la función En este caso es coseno de X menos 1 Se está desplazando hacia la derecha Ese es un desplazamiento horizontal En sentido contrario Obviamente este 5, 4, 3, 2, 1 Se pueden representar en términos de pi Como el ángulo de la función Entonces Volvamos acá A la original También nosotros podemos ver El desplazamiento de la función coseno En términos de pi Entonces acá por ejemplo Pi medios con respecto a la original Entonces tenemos coseno de X más pi medios Esta es nuestra función original Le hemos sumado pi medios Y se ha desplazado hacia la izquierda Ahora la función Está desde menos pi medios Hasta Tres pi medios Si continúo Pi El desplazamiento coseno de X más pi Entonces la función se ha desplazado Pi unidades Hacia la izquierda Entonces Ahí continuaría el desplazamiento Hacia la izquierda Si nos devolvemos En este caso A cero Y a la original Y con menos pi medios Ahora se desplaza hacia la derecha La función seno Que va De pi medios Hasta Cinco pi medios Con respecto a la original Y continuando Entonces podemos apreciar Que coseno de X menos Pi medios Pi tres pi medios En este caso Dos pi Se desplaza hacia la derecha Entonces Ahí tenemos nosotros El desplazamiento De la función Coseno A derecha E izquierda Y veamos El último deslizador Que nos está representando Entonces el último deslizador Hace El movimiento De la función En forma Vertical Hacia arriba O hacia abajo Es la misma función Pero se mueve Tantas unidades Como me indique El deslizador De En este caso Dos unidades Se movió Tres unidades Aquí está Y tenemos la función F de X Igual a coseno de X Más tres Si yo me muevo Cuatro unidades Aquí está Coseno de X Más cuatro Y lo mismo sucede En sentido Negativo Cero Menos uno Entonces coseno de X Menos uno Aquí está El dominio De cero a dos pi El rango Pues obviamente Hay un desplazamiento De la unidad Entonces que nos queda De cero De menos dos A cero El rango Aquí en Menos dos Entonces nuevamente Tenemos es Coseno de X Menos dos Entonces el dominio Va de cero a dos pi Y el rango recorrido Va desde menos tres Hasta menos T Esa es la representación Geométrica A partir De Los deslizadores Con ayuda del programa GeoGeb Esto es Miller Matemáticas Estudia Practica Aprende Y cada día Serás mejor Chao